Oído, oído, oído Yo tengo un presentimiento Es algo lo que yo siento Que todo se acabará Que nada en la vida dura Todo tiene su final Ay, ay, ay Me acuerdo de este aquel lado Que un día tenía cien pesos Y al otro día está pelado Digo así porque en la vida Todo es un tormento Digo así porque es que Hay que vivir el momento No hay un momento feliz Oye Yo tengo el presentimiento Que ya todo se acabó Oye, yo tengo un presentimiento Y es algo lo que yo siento Yo tengo el presentimiento Que ya todo se acabó Cuando yo te quise Tú no me querías Y ahora no te salvas Aunque te saques la lotería Yo tengo el presentimiento Que ya todo se acabó Presentimiento, presentimiento, presentimiento Que lo nuestro, que lo nuestro terminó Yo tengo el presentimiento Que ya todo se acabó Música Música Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó Usted me va y sigo cantando Mi vida no se acaba, no, que no, 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 no Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó Yo tengo el presentimiento Estoy cantando gatita y tú me estás subiendo Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó Ahora yo voy a gozar por aquí y por allá Y sin tu consentimiento Yo tengo el presentimiento que ya todo se acabó Que ya todo se acabó El antedón se acabó El antedón se acabó El antedón se acabó Goza la vida, goza la vida como hago yo Goza la vida, goza la vida como hago yo Goza la vida, goza la vida como hago yo Goza la vida, goza la vida Cosa la vida como hago yo Cosa la vida como hago yo Yo tengo el presentimiento que esto no se acabará Mira, esto no se acabará Mira, esto no se acabará Mígalo, esto no se acabará Viva mi grande, que es una sacada Viva mi grande, que es una sacada Viva mi grande, que es una sacada